hola chicos buenos días no más quiero decirles que otra vez estoy aquí en el doctor ya tengo 26 semanas aquí estoy ahora me dieron una botella de como jugo que me tenía que tomar que me tengo que esperar una hora para poderme hacer análisis de sangre para checarme lo del azúcar y tengo que esperar un buen rato ahorita estoy pesando 127 libras en mi vida había pesado eso ojalá y dios quiera que los baje pronto pero bueno a disfrutar el momento que es algo importante ahorita estoy feliz con esas 20 y tantas libras de más no me importa si estoy pasando algo algo hermoso en mi vida eso es ahora sí que eso es lo de menos pero bueno así va mi pancita pero bueno chicos nada más quería informarles que estoy aquí otra vez y que tengo 26 semanas que va a tener Sí, niño. Me dijeron que es niño. Bueno, ahorita chica, miren. Ahí está la cañita de frente. Tiene el amor de frente y en la boca. ¿Cómo está? Este es el ojo. El otro ojo. Ah, ok. Ay, la bonita. El amor es esta. Ajá. Las piernas están arriba. El líquido se ve normal. La placenta se ve bien. Sigue siendo puro hombre. Aquí está la cañita de hombre. Eso no ha cambiado entonces. No. Compro todo su... Miren la boca. ¿Cómo está siendo? Ay, sí es cierto. La está moviendo la boquita. Está moviendo. Ahorita que me empecé a tomar el líquido, me empezó a moverse tanto. Sí, porque es puro azúcar. Es puro azúcar. Por azúcar. Me lo vi como tiene la mano en frente de la cara. Pero se mira todo bien. Su carita, su golpecito. Todo se ve normal. Todo normal. Todo, todo, todo. No se preocupe, todo se ve bien. Sí, sí, sí. Ay, también la boquita. No, no, no. ¿Cómo le va a poner a ese bebé? Pues, lo más seguro es que sea Mike Anthony. Aunque mi esposa está diciendo otro nombre que no me está gustando. ¿Cuál? Ramiro. Ay, no, Ramiro no está muy bonito. Mike Anthony, ¿verdad? Sí, pero él me está diciendo ese nombre. No. Tienen la mano así. Sí, la cañita. ¿Sí ve? Ajá. Tienen la manita así. Pero así les gusta chuparse en la cara los dedos. Sí. Ajá. Todo se ve normal. Ajá. Ok. 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 Tiene la palabra. Se les saltan de volada bastante. Bastante. Ajá. Igual se les está haciendo aquí un poco. Más de raza así. Tiene buenas venas. ¿Verdad? Sí. Yo también. A mí me dicen lo mismo. Sí. Se les saltan. Luego, luego. Sin tanta necesidad. Yo sé. No, ¿por qué no quiere? Ay, no sé. Ah. Sí. Sí. ¡Suscríbete!